Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y por favor escuchen bien esta frase Me siento mal cuando hablo de dinero Esto se lo escuché hace muy poco a una persona relativamente joven que me comentaba que aunque para él el dinero es importante porque es la forma práctica en la cual pagamos nuestra vida, nuestras facturas y todas aquellas cosas que necesitamos él se sentía mal cuando hablaba de dinero se sentía que es un tema materialista siente que es un tema un poco indigno siente que hay cosas más importantes y con una mayor profundidad para nuestra vida me decía Angelo yo me siento mal hablando de dinero sobre todo porque de hecho cuando lo llego a hacer las personas me miran mal o piensan eso que yo soy una persona materialista que solo pienso en el dinero que soy un oportunista que soy un ladrón o quien sabe que cosas malas o peores y yo aquí como siempre yo soy reiterativo en lo siguiente el dinero es importante para nuestra vida porque es la única forma de lograr nuestros sueños y avanzar financiar nuestros proyectos es la única forma de pagar un boleto de avión y conocer los lugares que queremos conocer es la única forma de hacer cosas yo no le puedo decir a alguien que construya esta casa y lo voy a pagar diciéndole muchas gracias yo no le puedo decir a alguien que corte este césped y yo no le puedo decir a esta persona que cortó el césped y que se esforzó por hacerlo yo no le puedo decir mi Dios le pague yo no le puedo decir a alguien si se daña esta lámpara yo no le puedo decir después de que esta persona la arregle yo no le puedo sonreír y decirle muchas gracias porque sería muy descarado de mi parte yo creo que todos merecemos ganar en función de lo que aportamos a la sociedad yo creo que todos merecemos ganar en función de lo productivo que somos cuando trabajamos, cuando emprendemos y cuando llevamos a cabo negocios o proyectos todos merecemos ser recompensados en función del valor que añadimos en nuestro trabajo en función del valor que entregamos a los demás en función de nuestro aporte en función del conocimiento que ponemos a prueba en función del conocimiento que aplicamos en función de la transformación que le damos a la información que utilizamos en función de todas aquellas cosas que hacemos y que representan solucionar problemas que representan hacerle la vida más fácil a otras personas que representan abrirles la mente enseñarles, transferir nuestro conocimiento transferir nuestros resultados y transferir nuestra experiencia cuando nosotros desarrollamos mentalidad empresarial se convierte en algo completamente natural y nos sentimos felices cada vez que facturamos y cada vez que crecemos la facturación nos sentimos más felices y más felices y más felices ¿por qué nos sentimos más felices? porque lógicamente en una economía de mercado yo solamente puedo aumentar mi facturación cuando entrego productos o servicios de mejor calidad al mejor precio posible es la única forma de crecer y de prosperar en una economía de mercado en una economía soviética, comunista, marxista, izquierda radical la única forma de prosperar es perteneciendo al partido comunista o al partido populista de turno pero en una economía de mercado la única forma de prosperar es entregando productos y servicios de mejor calidad al mejor precio posible eso es competir y la única forma de competir es siendo cada vez mejor cada vez más productivos cada vez más inteligentes es ir añadiendo cada vez mayor conocimiento cada vez mayor sabiduría a lo que hacemos a lo que emprendemos y al trabajo que realizamos por lo tanto facturar más y facturar más y facturar más es producto de convertirnos en un ser humano cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor porque cada vez añadimos más valor y más valor y más valor aquí el tema no se trata de hablar más o de hablar menos del dinero porque si solo nos dedicamos a hablar del dinero pues lo único que estaríamos haciendo es hablando y la vida no nos paga por hablar la vida nos paga por hacer y por producir pero lo que sí tiene que ocurrir es que el dinero no puede ser un tema tabú el dinero no puede ser un tema que nos incomode el dinero no puede ser un tema que nos haga sentir mal el dinero no puede ser un tema que nos haga ver peores frente a la sociedad ¿cómo vamos a ser peores? si estamos generando empleo si estamos pagando más impuestos si estamos creando riqueza si estamos construyendo empresa ¿cómo vamos a ser malos? ¿cómo vamos a ser peores? si de nosotros dependen un montón de personas cuando nosotros gastamos más eso es consumo y eso estamos transfiriendo riqueza alrededor nuestro y estamos transfiriendo riqueza a la sociedad ¿por qué nos vamos a tener que sentir mal si estamos prosperando? porque una panda de fracasados se están sintiendo mal ellos lo que tienen que hacer es espabilar y prosperar espabilar y educarse espabilar y entrenarse espabilar y trabajar más espabilar y aportar más espabilar y servir más eso es lo que ellos tienen que hacer y aquí yo les tengo que decir por ejemplo algo como lo siguiente yo recuerdo cuando yo era mensajero que yo empecé a educarme financieramente yo me comencé a envenenar la cabeza yo comencé a hablar con la gente de mi alrededor que eran personas de mi nivel por lo tanto un nivel bastante bajo empecé a hablar de dinero empecé a hablar de finanzas empecé a hablar de emprender empecé a hablar de negocios empecé a hablar de invertir temas totalmente tabú entre la gente pobre de bajos ingresos y sin educación financiera estaba hablando herejías y para mí era totalmente claro que ellos se alejaban que ellos me evitaban que ellos me veían raro pero yo seguía adelante y yo seguía hablando de los temas porque entre más tú te empeñes en hablar de un tema y hablar de un tema lo que ocurre es que los fracasados se van, se alejan y a tu vida empiezan a llegar personas de éxito personas prósperas personas que están en el mismo camino que tú estás siguiendo personas que están buscando metas personas que están alcanzando sus sueños personas que están creciendo personas que se están expandiendo que están avanzando entonces eso cuando yo empecé a notar eso que las personas que no aportaban nada a mi vida por lo menos nada que fuera bueno cuando yo empecé a notar que esas personas sí alejaban y que al mismo tiempo las personas que necesitaban mi vida que aportaban valor que me servían de mentores que me permitían crecer mi pensamiento mejorar mi mentalidad cuando comencé a observar que lo que yo estaba hablando estaba provocando esos cambios que muchas veces eran sutiles y que otras veces eran muy evidentes pues yo comencé a hablar más y más y más y más y más y más de esto más de dinero más de negocios más de inversiones por lo tanto me comencé a convertir en una persona más sofisticada con un lenguaje más sofisticado que comprendía cómo funcionaba la economía cómo funcionaban las finanzas que funcionaba que comprendía mejor cómo funciona la vida entonces allí es cuando te das cuenta que tú estás en lo correcto y que ellos están equivocados pero que al mismo tiempo ellos que están equivocados ellos no van a cambiar y tú no los puedes cambiar y tú no los vas a cambiar y no es tu objetivo cambiar a nadie no nos debe dar miedo emprender no nos debe dar miedo prosperar no nos debe apenar avanzar no nos debe dar pena con nuestros familiares con nuestros amigos con nuestros colegas y con todas aquellas personas que por culpa de ellos mismos o por cualquier otra situación se estén quedando rezagadas tenemos que seguir en nuestro tema tenemos que seguir avanzando en el conocimiento tenemos que seguir prosperando el día de mañana todas estas personas que ahora te miran raro el día de mañana ellos te estarán pidiendo empleo te estarán entregando has de vida te estarán poniendo como ejemplo estarán diciendo cómo te conocieron cuando tú estabas abajo estarán diciendo cómo te conocieron cuando tú eras niño cuando tú eras joven cuando tú eras estudiante cuando tú trabajaste con ellos y lo estarán diciendo estarán contando esa historia de manera orgullosa y ellos te estarán poniendo de ejemplo y tú estarás sin quererlo incluso provocando cambios en ellos no nos debe dar miedo hablar del dinero el dinero únicamente está con aquellos que lo respetan con aquellos que lo valoran con aquellos que lo cuidan con aquellos que aprenden cómo multiplicarlo con aquellos que aprenden cómo crecerlo y con aquellos que no se apenan de tenerlo a su lado cerca porque es la única forma de blindar a sus familias es la única forma de tener un mejor estilo de vida es la única forma de avanzar en nuestros sueños de financiar nuestros proyectos y de financiar nuestros emprendimientos las cosas buenas de la vida no se pagan con muchas gracias solamente las cosas buenas de la vida no se pagan diciendo que mi Dios le pague las cosas buenas de la vida no se pagan con buenas intenciones las cosas buenas de la vida no se pagan sencillamente dándose golpes de pecho o haciéndose la víctima yo creo que las personas con educación financiera eso ya lo tienen completamente claro entonces esto era todo lo que les quería comentar si este video como siempre si este video les parece de valor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como youtube, facebook, instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal solo te pido dos cosas la primera de ellas suscríbete a él y la segunda haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema de desarrollo personal de liderazgo de cómo ser mejor de cómo crecer de cómo expandirte si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos déjalo, escríbelo abajo en los comentarios suelo leer todos los comentarios me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos como siempre en un próximo capítulo hasta pronto chau